Aliyot Bamidbar Esto se hace cada vez que el Baal corele la porción para Shá, correspondiente. El Máftir es la última persona que se llama Al-Abimá y es invitada a leer la porción de la Aftará lectura de los profetas. Esta es la Brajá de la lectura de la Torah. El Máftir es la Brajá de la lectura de los profetas. El Máftir es la Brajá 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 de los profetas. Amén. Lectura de la Aftara. El Máftir es la Brajá de los profetas. 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 que nos concediste la Torah. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Amén. Y habló el Eterno a Moisés en el desierto de Sinai, en la tienda de asignación, el día primero del mes segundo, en el segundo año de haber salido, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, diciendo. Haced el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus tribus, por sus casas paternas, conforme a la cuenta de los nombres, todo hombre cabeza por cabeza, de edad de veinte años para arriba, todos los que pueden ingresar al ejército en Israel, tú y Aarón los contaréis por sus huestes. Y habrá con vosotros un hombre de cada tribu, siendo cada uno cabeza de su casa paterna. Y estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De Rubén, el Itzur, hijo de Shereur. De Simón, Shelumiel, hijo de Surisaday. De Judá, Najson, hijo de Aminadaz. De Izahar, Netanel, hijo de Suar. De Zebulón, Eliaz, hijo de Gelón. De los hijos de José. De Efraín, Elisamá, hijo de Amiú. De Manasé, Ganriel, hijo de Pedatsur. De Benjamín, Abidán, hijo de Guidoni. De Dan, Ahiézer, hijo de Amisaday. De Aser, Pagiel, hijo de Ojlán. De Gad, Eliasaf, hijo de Debel. De Naftalí, Asirá, hijo de Enam. Estos son los designados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, cabezas de los millares de Israel, y tomaron Moisés y Aarón a estos hombres que habían sido designados por nombres, e hicieron reunir a toda la congregación en el primer día del segundo mes, y fueron designados por sus familias, según sus casas paternas, conforme a la cuenta de los nombres, de edad de veinte años para arriba, cabeza por cabeza. De la manera que había ordenado el Eterno a Moisés, así los contó éste en el desierto de Sinai. Y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, sus linajes por sus familias, por sus casas paternas, conforme a la cuenta de los nombres, cabeza por cabeza. Todo hombre de edad de veinte años para arriba, todos los que podían ingresar al ejército. Los que fueron contados de la tribu de Rubén, fueron cuarenta y seis mil quinientos. De los hijos de Simón, sus linajes por sus familias, por sus casas paternas, los que fueron contados conforme a la cuenta de los nombres, cabeza por cabeza. Todos los varones de edad de veinte años para arriba, todos los que podían ingresar al ejército. Los que fueron contados de la tribu de Simón, fueron cincuenta y nueve mil trescientos. De los hijos de Gad, sus linajes por sus familias, por sus casas paternas, conforme a la cuenta de los nombres, de edad de veinte años para arriba. Todos los que podían ingresar al ejército, los que fueron contados de la tribu de Gad, fueron cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta. De los hijos de Judá, sus linajes por sus casas paternas, conforme a la cuenta de los nombres, de edad de veinte años para arriba, todos los que podían ingresar al ejército, los que fueron contados de la tribu de Judá, fueron setenta y cuatro mil seiscientos. De los hijos de Isajar, sus linajes por sus familias, por sus casas paternas, conforme a la cuenta de los nombres, de edad de veinte años para arriba, todos los que podían ingresar al ejército, los que fueron contados de la tribu de Isajar, fueron cincuenta y cuatro mil cuatrocientos. De los hijos de Cebulón, sus linajes por sus familias, por sus casas paternas, conforme a la cuenta de los nombres, de edad de veinte años para arriba, todos los que podían ingresar al ejército, los que fueron contados de la tribu de Cebulón, fueron cincuenta y siete mil cuatrocientos. De los hijos de José, o sea de los hijos de Efraín, sus linajes por sus familias, por sus casas paternas, conforme a la cuenta de los nombres, de edad de veinte años para arriba, todos los que podían ingresar al ejército, los que fueron contados de la tribu de Efraín, fueron cuarenta mil quinientos. De los hijos de Manasé, sus linajes por sus familias, por sus casas paternas, conforme a la cuenta de los nombres, de edad de veinte años para arriba, todos los que podían ingresar al ejército, los que fueron contados de la tribu de Manasé, fueron treinta y dos mil doscientos. De los hijos de Benjamín, sus linajes por sus familias, por sus casas paternas, conforme a la cuenta de los nombres, Nombres, de edad de 20 años para arriba, todos los que podían ingresar al ejército, los que fueron contados de la tribu de Benjamín, fueron 35.400. De los hijos de Dan, sus linajes por sus familias, por sus casas paternas, conforme a la cuenta de los nombres, de edad de 20 años para arriba, todos los que podían ingresar al ejército, los que fueron contados de la tribu de Dan, fueron 62.700. De los hijos de Aser, sus linajes por sus familias, por sus casas paternas, conforme a la cuenta de los nombres, de edad de 20 años para arriba, todos los que podían ingresar al ejército, los que fueron contados de la tribu de Aser, fueron 41.500. De los hijos de Dan, sus linajes por sus familias, por sus casas paternas, conforme a la cuenta de los nombres, de edad de 20 años para arriba, todos los que podían ingresar al ejército, los que fueron contados de la tribu de Dan, fueron 53.400. Estos son los que fueron contados, a quienes contaron Moisés y Aarón, y los doce príncipes de Israel, doce hombres, cada uno era, príncipe, de la casa de sus padres. Y fueron todos los que fueron contados de los hijos de Israel, según sus casas paternas, de edad de 20 años para arriba, todos los que en Israel podían ingresar al ejército. Y fueron pues todos los contados, 603.550. Mas los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Pero no contarás la tribu de Levi y no formarás su censo entre los hijos de Israel. Y tú encarga a los levitas el cuidado del tabernáculo del testimonio, con todos sus utensilios y todo lo que le pertenece. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus utensilios, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de partir, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de acampar, los levitas lo armarán. Y el extraño, no levita, que se acercaré, será muerto. Y los hijos de Israel acamparán cada cual en su propio campamento, y cada uno junto a su propio estandarte, según sus huestes. Mas los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira contra la congregación de los hijos de Israel. De modo que los levitas tendrán el cargo de guardar el tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todo lo que había ordenado el Eterno a Moisés. Así hicieron. Y habló el Eterno a Moisés y a Aarón, diciendo, Los hijos de Israel acamparán cada cual junto a su propio estandarte, bajo la insignia de la casa de sus padres. Dando frente a la tienda de asignación, acamparán a su alrededor. Y los que acampen en la parte del oriente, hacia donde se levanta el sol, serán los del estandarte del campamento de Judá, según sus huestes, siendo el príncipe de los hijos de Judá, Najson, hijo de Aminadaz. Y su ejército, con los que de él fueron contados, eran 74.600. Y los acampados junto a él serán los de la tribu de Isahar, siendo el príncipe de los hijos de Isahar, Netanel, hijo de Suar. Y su ejército, con los que de él fueron contados, eran 54.400. Y la tribu de Cebulón. El príncipe de los hijos de Cebulón era Eliaz, hijo de Gelón. Y su ejército, con los que de él fueron contados, eran 57.400. Todos los que fueron contados del campamento de Judá, eran 186.400, según sus huestes. Estos se pondrán en marcha los primeros. Los del estandarte del campamento de Rubén estarán a Osur, según sus huestes, siendo el príncipe de los hijos de Rubén, Elitzur, hijo de Shereur. Y su ejército, con los que de él fueron contados, eran 46.500. Y los acampados junto a él eran los de la tribu de Simón, siendo el príncipe de los hijos de Simón, Shelumiel, hijo de Surisaray. Y su ejército, con los que de él fueron contados, eran 59.300. Y la tribu de Gad. El príncipe de los hijos de Gad era Eliasaf, hijo de Reuel. Y su ejército, con los que de él fueron contados, eran 45.650. Todos los que fueron contados del campamento de Rubén eran 151.450, según sus huestes. Y ellos marcharán los segundos. Y se pondrá en marcha la tienda de asignación, que es el campamento de los levitas, en medio de los demás campamentos. Conforme acampen, así se pondrán en marcha, cada uno de acuerdo con el lugar que le fue designado, según sus estandartes. Los del estandarte del campamento de Efraín, según sus huestes, estarán al occidente, siendo el príncipe de los hijos de Efraín, Elisamá, hijo de Amiú. Y su ejército, con los que de él fueron contados, eran 40.500. Y junto a él estará la tribu de Manasé, siendo el príncipe de los hijos de Manasé, Ganliel, hijo de Pedatsur. Y su ejército, con los que de él fueron contados, eran 32.200. Y la tribu de Benjamín, el príncipe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Guidoní, y su ejército, con los que de él fueron contados, eran 35.400. Todos los que fueron contados del campamento de Efraín eran 108.100, según sus huestes. Y ellos se pondrán en marcha los terceros. Los del estandarte del campamento de Dan estarán al norte según sus huestes, siendo el príncipe de los hijos de Dan, Agiezer, hijo de Amisaray. Y su ejército, con los que de él fueron contados, eran 62.700. Y los acampados junto a él serán los de la tribu de Aser, siendo el príncipe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ojlán. Y su ejército, con los que de él fueron contados, eran 41.500. Y la tribu de Naftali, siendo el príncipe de los hijos de Naftali, Ajirá, hijo de Enán. Y su ejército, con los que de él fueron contados, eran 53.400. Todos los que fueron contados del campamento de Dan eran 157.600. Ellos se pondrán en marcha en último lugar, según sus estandartes. Estos son los que fueron contados de los hijos de Israel, por sus casas paternas. Todos los que fueron contados de los campamentos, según sus huestes, fueron 603.550. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, como el Eterno había ordenado a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todo lo que el Eterno ordenó a Moisés. Así acamparon según sus estandartes, y así marcharon cada cual conforme a sus familias, según sus casas paternas. Y estas son las generaciones de Aarón y de Moisés, en el día que el Eterno habló a Moisés en el monte de Sinai. Estos pues son los nombres de los hijos de Aarón. Nadaf el primogénito, y Abiú, el Azar y Tamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, los sacerdotes ungidos a quienes, el Eterno, consagró como sacerdotes. Y Nadaf y Abiú murieron delante del Eterno, cuando ofrecieron un fuego extraño ante la presencia del Eterno, en el desierto de Sinai, y no tuvieron hijos. Y el Azar y Tamar ejercieron el sacerdocio ante la presencia de Aarón, su padre. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo. Haz que se presente la tribu de Levi y ponla ante Aarón, el, sumo, sacerdote, para que le asistan. Y se ocuparán en el servicio de él, y en el servicio de toda la congregación delante de la tienda de asignación, haciendo el servicio del tabernáculo. Y tendrán la custodia de todos los utensilios de la tienda de asignación, y se ocuparán en el servicio de los hijos de Israel, haciendo el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos. Ellos le son enteramente cedidos de entre los hijos de Israel. Y a Aarón y a sus hijos designarás para que ellos sólo se ocupen de su sacerdocio. Y el extraño que se acercaré, será muerto. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo. Y en cuanto a mí, he aquí que he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primogénito que abra la matriz de su madre de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Porque todos los primogénitos son míos. Pues en el día que maté a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos de Israel, así de hombres como de bestias. Míos serán, yo soy el Eterno. Y habló el Eterno a Moisés en el desierto de Sinai, diciendo. Cuenta a los hijos de Levi por sus casas paternas, por sus familias. Contarás a todos los varones de era de un mes para arriba. Y Moisés los contó por orden del Eterno, como le fue ordenado. Y estos fueron los hijos de Levi por sus nombres, Gerson y Keat y Merari. Y estos son los nombres de los hijos de Gerson, según sus familias, Libni y Shimi. Y los hijos de Keat, según sus familias, Ambram y Yitzar, Jebrón y Utsiel. Y los hijos de Merari, según sus familias, Mahli y Musi. Estas son las familias de los levitas según sus casas paternas. De Gerson fueron la familia de los Libnitas y la familia de los Shimitas. Estas son las familias de los Gersonitas. Los contados de ellos, conforme a la cuenta de todos los varones de era de un mes para arriba, los contados de ellos fueron 7500. Las familias de los Gersonitas acamparán detrás del tabernáculo por la parte oeste. Y el príncipe de la casa paterna de los Gersonitas era Eliasaf, hijo de Lael, y el cargo de los hijos de Gerson, en cuanto a la tienda de asignación, será el tabernáculo y la tienda, su cubierta y la cortina de la entrada de la tienda de asignación, y las cortinas del atrio, y la cortina de la entrada del atrio que está alrededor del tabernáculo y del altar, juntamente con las cuerdas para todo su servicio. Y de Keat fueron la familia de los Ambramitas, y la familia de los Yitzaritas, y la familia de los Gebronitas, y la familia de los Utsielitas. Estas son las familias de los Keatitas. Por la cuenta de todos los varones de Herá de un mes para arriba, fueron 8600, los cuales tenían a su cargo la guardia del santuario. Las familias de los hijos de Keat acamparán al costado del tabernáculo, al sur. Y el príncipe de la casa paterna de las familias de los Keatitas será el Yitzafán, hijo de Utsiel. Y a su cargo estará la guardia del arca, y de la mesa, y del candelabro, y de los altares, y de los objetos del santuario con los cuales servirán, los sacerdotes, y del velo y de todo lo perteneciente al servicio. Y el principal entre los príncipes de los Levitas será el Azar, hijo de Aarón el, sumo, sacerdote, el cual tendrá la superintendencia de los que hacen la guardia del santuario. De Merarí fueron la familia de los Magritas y la familia de los Musitas. Estas son las familias de Merarí. Y los que fueron contados de ellos conforme a la cuenta de todos los varones de Herá de un mes para arriba, fueron 6200. Y el príncipe de la casa paterna de las familias de Merarí es Suriel, hijo de Abijayil. Estos acamparán al costado del tabernáculo, al norte. Y al cargo de los hijos de Merarí estarán los tablones del tabernáculo, sus travesaños y sus columnas, y sus basas y todos sus objetos, con todo lo perteneciente a su servicio. Y las columnas de alrededor del atrio, y sus basas, y sus estacas, y sus cuerdas. Y los acampados al frente del tabernáculo, al oriente, delante de la tienda de asignación, hacia donde se levanta el sol, serán Moisés y Aarón y los hijos de éste, los cuales harán la guardia del santuario para cumplir con la obligación de los hijos de Israel. El extraño que se acercaré moriría. Todos los que fueron contados de los levitas, que por orden del Eterno los contaron Moisés y Aarón, por sus familias, todos los varones de un mes para arriba, fueron veintidós mil. Y dijo el Eterno a Moisés, Cuenta todos los varones primogénitos de los hijos de Israel de Herá de un mes para arriba, y forma el censo de sus nombres. Y tomarás para mí, yo, el Eterno, a los levitas, en lugar de todos los primogénitos de entre los hijos de Israel, y tomarás los ganados de los levitas en lugar de todos los primogénitos de entre los ganados de los hijos de Israel. Y contó Moisés, como le había ordenado el Eterno, todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y eran todos los varones primogénitos, por la cuenta de los nombres, de edad de un mes para arriba, según los que fueron contados de ellos, veintidós mil doscientos setenta y tres. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de entre los hijos de Israel, y los ganados de los levitas en lugar de los primogénitos de sus ganados. Y los levitas serán míos. Yo soy el Eterno. Y respecto a los doscientos setenta y tres que han de ser redimidos, los que de entre los primogénitos de Israel exceden del número de los levitas, tomarás cinco ciclos de cada uno por cabeza. Según el ciclo del santuario los tomarás, a veinte vieras el ciclo. Y darán a Arón y a sus hijos la plata, como redención de los que exceden de ellos. Y tomó Moisés la plata del rescate de los que excedieron de los redimidos por los levitas. De parte de los primogénitos de los hijos de Israel tomó la plata, mil trescientos sesenta y cinco ciclos, en ciclos del santuario. Y dio Moisés la plata de los redimidos a Arón y a sus hijos, por mandato del Eterno. Como había ordenado el Eterno a Moisés. Y habló el Eterno a Moisés y a Arón, diciendo, Formar el censo de los hijos de Keade entre los hijos de Levi, por sus familias, por sus casas paternas, de edad de treinta años para arriba hasta la edad de cincuenta años, todos los que entran en el servicio sagrado para servir en la tienda de asignación. Este será el oficio de los hijos de Keade en la tienda de asignación, santidad de santidades. Y vendrán a Arón y sus hijos al levantarse el campamento, y harán bajar el velo y cubrirán con él el arca del testimonio. Y pondrán sobre ésta una cubierta de pieles de Tajash, y extenderán por encima de ella un paño todo de lana azul celeste, y colocarán sus varas. Y sobre la mesa de los panes de la proposición, extenderán un paño de lana azul celeste, y pondrán sobre éste los moldes, y los recipientes, para el incienso puro, y las medias cañitas de separación, y los soportes que han de servir de techo, para los panes. Y extenderán sobre ellos un paño de lana carmesí, y cubrirán éste con una cubierta de pieles de Tajash, y colocarán sus varas. Y tomarán un paño de lana azul celeste, y cubrirán el candelabro del alumbrado juntamente con sus lámparas, y sus despabiladeras, y sus palitas, para la ceniza, y todos los vasos para el aceite con que le sirven. Y lo pondrán con todos sus utensilios dentro de una cubierta de pieles de Tajash, y lo pondrán sobre las varas. Y sobre el altar de oro extenderán un paño de lana azul celeste, y lo cubrirán con una cubierta de pieles de Tajash, y colocarán sus varas. Y tomarán todos los utensilios del servicio, con los cuales servirán en el interior del santuario, y los pondrán en un paño de lana azul celeste, y los cubrirán con una cubierta de pieles de Tajash, y los pondrán sobre las varas. Y quitarán las cenizas del altar, del holocausto, y extenderán sobre él un paño de lana púrpura. Y pondrán sobre éste todos sus utensilios con los cuales se sirven, o sea los braseros, y los garcios, y las palas, para recoger la ceniza, y los tazones. Todos los utensilios del altar. Y extenderán sobre él una cubierta de pieles de Tajash, y colocarán, y cuando Aarón y sus hijos hubieran acabado de cubrir el santuario y todos los enseres del santuario al moverse el campamento, después de ésto se llegarán los hijos de Keab para transportarlos, mas no tocarán el santuario, no sea que mueran. Estos son los objetos de la tienda del tabernáculo que deberán transportar los descendientes de Keat. Y el cargo de Elazar, hijo de Aarón el, sumo, sacerdote, será el aceite para el alumbrado, y el incienso de especias, y la ofrenda vegetal continua, y el aceite de la unción. A más de la superintendencia de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, y habló el eterno a Moisés y a Aarón, diciendo, No hagáis que el linaje de la tribu de las familias de los Keatitas sea desligado de entre los demás levitas. Y esto haréis con ellos para que vivan y no mueran, cuando se lleguen a las cosas santísimas. Aarón y sus hijos vendrán y señalarán a cada cual su propia tarea y su propia carga. Pero ellos no han de entrar para ver cuando se cubren las cosas santas, no sea que mueran. Bendito seas tú, oh eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos diste, tu Tora, la Tora de la Verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Tora. Todos dicen Amén. Lectura de la Aftara. Oseas 2, 1, 2, 22. Bendito seas tú, eterno Dios nuestro y Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, eterno, que escogiste la Tora, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Con todo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no puede ser medida ni contada. Y acontecerá que en el lugar donde se les decía que no sois mi pueblo, se les dirá, hijos del Dios vivo. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel serán reunidos los unos con los otros, y constituirán sobre sí un solo jefe, el Rey Mesías. Y subirán desde la tierra, de su cautiverio, porque grande será el día de la reunión de la simiente de Israel. Vosotros, hijos de Judá y de Benjamín, llamad a vuestros hermanos de las diez restantes tribus, porque son mi pueblo como vosotros. Y a vuestras hermanas, esposas de ellos, porque de éstas tendré piedad. Contended contra vuestra madre, nación israelita, contended, porque ella no es mi mujer ni yo soy su marido. Que aparte de ella sus fornicaciones, y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje de sus ropas dejándola desnuda, y la ponga tal como estaba en el día que nació, y la haga como un desierto, y la torne como una tierra árida, y la haga morir de sed. Ni tampoco de sus hijos me compareceré, porque hijos de fornicaciones son. Pues su madre ha cometido fornicación, y la que los concibió se ha portado torpemente. Porque ella ha dicho, iré en pos de mis amantes, los cuales me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí que yo cerco tu camino con espinos, y a ella la acercaré con un seto, de modo que no pueda hallar sus senderos. Y seguirá con empeño a sus amantes, mas no los alcanzará, y los buscará, mas no los hallará. Entonces dirá, me iré y volveré a mi primer marido, puesto que entonces me iba mejor que ahora. Porque ella no consideró que yo le daba el trigo y el mosto y el aceite, y que yo le multiplicaba la plata y el oro que ellos usaron para Baal. Por tanto, volveré a quitarle mi trigo a su tiempo, y mi mosto a su tiempo señalado. Y arrebataré mi lana y mi lino, que debieran cubrir su desnudez. Ahora pues, descubriré su bajeza a los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Y haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus novilunios y sus sábados, y todos sus días solemnes. Y asolaré sus vides y sus higueras, de las cuales ella decía, Estas son mi galardón, el cual me han dado mis amantes. De ellas haré un bosque, y las bestias del campo las comerán. Y me acordaré del castigo que ella merece por los días de los baales en que les quemaba incienso. Cuando se engalanaba con sus arracadas y sus joyas se iban pos de sus amantes, y de mí se olvidaba, dice el Eterno. Por tanto, he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y le hablaré a su corazón. Y, trayéndola, desde allí, le devolveré sus viñas, dirigentes. Y el valle de Ajor, el valle turbio del cautiverio será como puerta de esperanza. Y cantará allí como en los días de su mocedad, y como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Y sucederá que en aquel día, dice el Eterno, tú me llamarás esposo querido, y no me llamarás ya mi marido. Porque quitaré de su boca los nombres de los baales, y sus nombres nunca más serán mencionados sino con desprecio. En aquel día yo haré por ellos una alianza con las fieras del campo, y con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra, y romperé el arco y la espada y, acabaré con, la guerra en medio de la tierra, y haré que mi pueblo repose en seguridad. Y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia y en derecho y en misericordia y en compasiones. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y entonces llegarás a conocer al Eterno. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén. Ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegras a Sion en sus hijos. Alegranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, escudo de David. Notas explicatorias. Resumen de la Parasa. El libro de Bamidbar, en el desierto, se inicia con la orden de Asem de que Mosé tome un censo de todos los hombres mayores de 20 años, con edad suficiente para el servicio. El censo revela una suma de apenas por encima de 600.000 hombres. Los Leviim se cuentan después, por separado, pues su servicio es especial. Ellos serán los responsables de transportar el Mishkan y sus accesorios, y de armarlos cuando la nación acampe. Las tribus de Israel, cada una con su bandera, se disponen alrededor del Mishkan en cuatro secciones. Al este, al sur, al oeste, y al norte. Como se separa a Levi, la tribu de Yosef se divide en Efraim y Menase, para que haya cuatro grupos de tres tribus cada uno. Cuando la nación viaja, marchan en una formación parecida a modo en que acampan. Se establece un intercambio formal entre los primogénitos y los Leviim, por el cual los Leviim adoptan el rol que habrían cumplido los primogénitos en el Mishkan, antes del pecado del becerró de oro. El intercambio se realiza empleando todos los 22.000 Leviim contados, a partir de un mes de edad en adelante, si bien únicamente los Leviim de edades entre 30 y 50 años habrán de servir en el Mishkan. El resto de los primogénitos son redimidos con plata, en una forma parecida a como se los redime hoy en día. Los hijos de Levi se dividen en tres familias principales, Gersón, Keat y Meradi, además de los Kohanim, la división especial de la familia de Keat. Los hijos de Keat debían transportar la menorá, la mesa, el altar y el arca sangrada. A causa de su suprema santidad, el arca y el altar los cubren solamente a Aron y sus hijos, antes de que los Leviim los preparen para la travesía. Y la tienda de la reunión viajaba en el campamento de Levi en medio de los campamentos. 2, 17, Entra a cualquier sinagoga. ¿En qué lugar se encuentra la Bimá, el gran atril en el que se lee la Torah? En el centro. ¿Por qué no está a un costado? Cuando los hijos de Israel viajaban por el desierto, la tienda de la reunión viajaba dentro del campamento de Levi, que estaba justo en el centro del campamento. La tienda de la reunión se encontraba allí debido a que dentro de la tienda de la reunión estaba el Aron, el arca sangrada donde se guardaba la Torah. La Torah tiene que estar en el centro. No está más cerca de una persona que de otra, ni más lejos de una persona que de otra. Cualquier judío puede estar tan cerca de la Torah como cualquier otro. Del mismo modo, el árbol de la vida estaba plantado en el centro del jardín del Edén. La Torah es llamada el árbol de la vida a aquellos que la sostienen. Las manijas con las que la asimos se llaman Etzah Haim, el árbol de la vida. Las manijas están en el centro de cada uno de los rollos, así como el árbol de la vida estaba en el centro del jardín del Edén. Y la Torah es el centro de la vida del judío. Si la mueve a un costado, relegándola a ser un pasatiempo de fin de semana, pierde todo el equilibrio y sentido de la vida. El materialismo enseguida se encarga de llenar el vacío que quedó al dejar a un lado a la Torah. La Torah exige concentración. Debemos concentrarla en el centro de nuestra vida. Pues ella es el corazón de nuestra fe. Y así como del corazón surge la vida misma, por lo que su sitio se encuentra en el centro del cuerpo, la Torah se encontraba en el centro de los campamentos de Israel. El corazón bombea la sangre a todas las extremidades del cuerpo por igual, sin discriminación, sustentando así a todos los miembros. La Torah sagrada bombea la fuerza vital del judaísmo a todos los miembros del pueblo judío, sin discriminación, no importa quienes sean. Hafez Haim Y a Sem le habló a Mos en el desierto de Sinaí 1, 1, el campamento del camino de Yanouska era simplemente una manera más de matar judíos. Los nazis, y Magshemam, construían un camino que atravesaba Polonia, pero nadie sabía cuál era el propósito principal. Si terminar con el camino, o terminar con los judíos. Sea como fuere, el segundo propósito iba definitivamente mucho más rápido. Una noche, los aliados bombardearon el camino. Los judíos, pura carne y huesos, se acurrucaron en sus literas mientras cientos de toneladas de TNT explotaban a su alrededor. Por un gran milagro, nadie resultó herido. Sin embargo, con el camino fue otra historia. Al final del bombardeo, el camino parecía más bien la superficie de la luna, repleto cráteres de todos los tamaños. Los nazis, y Magshemam, que era un oían divertirse un rato. Gritando y vociferando, ordenaron que los judíos salieran del escondite. En el helado invierno polaco, los hicieron correr descalzos por el camino, hasta el cráter más grande. Y, ustedes, judíos, no les vendría mal un poco de ejercicio. Uno por uno van a saltar este cráter. Si lo pueden saltar, pueden volver a la cama. Pero si se caen en el cráter, les vamos a disparar con ametralladora, hasta que caigan muertos. ¿No es cierto que va a ser divertido? La quietud de la noche se vio interrumpida por el quebradizo sonido de la ametralladora y los últimos gritos de un judío santo que se despedía de este mundo. En aquella silenciosa fila del destino, se encontraba un gigante del alma, el Bluceber Rebe, Zantzal. Y detrás de él, había un joven que había perdido su fe a causa de los tormentos de la guerra. El joven le dijo al Rebe. ¿Por qué tenemos que servir de entretenimiento a estos cerdos sádicos? Cuando llegue mi turno, no voy a saltar. Que me disparen aquí donde estoy. Yo no les voy a servir de entretenimiento. Yo no voy a actuar para ellos como un perro. Silenciosamente, el Rebe le respondió. Querido amigo. Qué valioso regalo nos dio el creador. Nos dio el máximo regalo que se le puede dar a alguien. El regalo de la vida. Pero nos lo dio con una condición. Que no se lo devolvamos. Sino que él mismo ha de venir a buscarlo. Cada segundo de nuestra vida es invalorable. Siempre que esté en nuestras manos seguir viviendo, debemos aferrarnos a la vida con todo nuestro poder. Si saltamos y llegamos al otro lado, habremos honrado el regalo que él nos dio. Y si saltamos y nos caemos, llegaremos al otro mundo apenas unos pocos segundos después que si nos hubiéramos negado a saltar. Y llegó el momento de la verdad. El Bluceber Rebe se paró en la boca del abismo. Reuniendo la poca fuerza que quedaba en su frágil cuerpo, cerró los ojos. Al joven le pareció que apareció una sonrisa en el rostro angelical del Rebe. Como si hubiera reconocido a un viejo amigo. El Rebe dio unos pasos atrás y entonces saltó hacia la oscuridad. El Bluceber abrió los ojos. Estaba del otro lado. Unos segundos más tarde, el joven aterrizó junto a él. ¿De dónde sacó la fuerza para cruzar? Preguntó el joven. Justo antes de saltar, vi una visión de mi feide, abuelo, en Gidish. Frente a él estaba el padre de él y el feide de él y todos los santos judíos a través de las generaciones, hasta llegar a Moserabeinu, a Abraham Avinu. Todos esos judíos que cumplieron con nuestra sagrada Torah, inclusive cuando les costó la vida. Vi que mi feide saltaba el cráter frente a mí. Yo extendí las manos y me aferré a los faldones de su saco. Y él me asió y me cruzó al otro lado. Los dos se quedaron en silencio unos instantes. Por fin, el Rebe dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? El joven asintió. Yo entiendo cómo crucé yo, pero ¿cómo hiciste tú para cruzar? El joven hizo una pausa antes de responder. Yo iba colgado de sus faldones. ¿De dónde proviene este poder de aferrarnos a los faldones de nuestros antepasados? La Torah fue dada en fuego, en agua, y en el desierto. Por intermedio de Abraham Avinu recibimos la Torah en fuego. Abraham pasó por el horno ardiente de Urkasdim para no negar a Sem. Él es el padre del pueblo judío. El progenitor. En el Mar Rojo, el pueblo judío, en tanto que nación, pasó la dura prueba del agua. El ejército egipcio estaba determinado a arrojarlos al mar. Ante la orden de Asem, toda la nación saltó al agua, y el mar se partió. Y al que diga que se trató de un mero instante de valentía, que se fije en el tercer hecho que selló la capacidad de abnegación del pueblo. Cuando fueron tras Mose en la vastedad del desierto, sin comida, sin agua, sin más que una promesa de un alimento milagroso proveniente del cielo, y sin más compañía que serpientes y escorpiones. Esas tres duras pruebas, en el fuego, en el agua y en el desierto, fueron las que sembraron en los genes espirituales del pueblo judío la capacidad de abnegación y el amor por la Torah, que son los que nos permitieron conservar nuestra Sagrada Torah y nuestra fe. Acerrándonos a los faldones de nuestros teides, abuelos. Y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, sus linajes por sus familias, por sus casas paternas, conforme a la cuenta de los nombres, cabeza por cabeza. Todo hombre de edad de 20 años para arriba, todos los que podían ingresar al ejército. Familias en estas páginas vemos que los israelitas conservaron su distribución en tribus y familias, y que la permanencia en Egipto no motivó una degeneración moral o mixtura, como debería haber acontecido por las consecuencias naturales. Según el Midrash, la conservación de la pureza familiar, de los nombres y de la lengua, fueron las tres causas por las cuales los israelitas fueron redimidos de Egipto. Por estas tres causas pudieron crear una cultura propia a través de las generaciones, conservando inalterablemente la máxima institución del judaísmo, la familia. Ningún decreto, ningún tirano logró abatir el mundo judío, que se encuentra resguardado por la frontera de la pureza de la Mishpajá, familia. Es por esto por lo que Bilam, Balaam, el más espiritual de los profetas antisemitas, al observar la santidad del hogar israelita se expresó así. Cuán bellas son tus tiendas, o jacó, tus habitaciones, o Israel. Números 24, 5. 1, 50. Y tú encarga a los levitas el cuidado del tabernáculo del testimonio, con todos sus utensilios y todo lo que le pertenece. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus utensilios, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Tabernáculo los levitas fueron instituidos cromo adjuntos y servidores de los Kohanim, sacerdotes. Su misión principal era la de guardar todos los objetos y utensilios de la tienda de asignación, y servir a las necesidades del tabernáculo, números 3, 7, 9. Aarón el sumo sacerdote, era de la tribu Levi. Por eso sus descendientes son dominados frecuentemente en la Torah como Akoanima Levi y Jim, los sacerdotes, levitas. Los otros miembros de la tribu de Levi son simplemente levitas. Los levitas servían desde la edad de 30 años hasta los 40, números 4, 1, 3 y 47. Había también un período de aprendizaje para ellos, de los 25 años hasta los 30, y un servicio auxiliar después de los 50 años, números 8, 23, 26. En la época del rey David, el límite de edad mínima para el servicio de los levitas fue reducido a 20 años, crónicas 23, 24 y 27. Esta medida se aplicó también en la época de la constitución del segundo templo, Esderás 3, 8. 2, 2, Los hijos de Israel acamparán cada cual junto a su propio estandarte, bajo la insignia de la casa de sus padres. Dando frente a la tienda de asignación, acamparán a su alrededor. Acamparán este capítulo relata el orden de los campamentos y de las marchas del ejército de Moisés. El Midrash, de Alcud 685, escribe que el patriarca Jacob, antes de morir, dio él mismo las últimas instrucciones de cómo debían realizarse sus funerales, y designó a cada uno de sus hijos el lugar que ocuparía alrededor de la Tau. Fue así como Moisés, inspirado en aquellas indicaciones del patriarca, marcó a cada tribu la posición de su campamento. El centro de reunión de las tropas era la tienda de asignación, guardada por los levitas. La morada de Dios simbolizaba los principios morales de los israelitas y el reinado de Dios sobre la tierra. Eran combatientes todos los hombres sanos de 20 a 50 años. A dos mil codos de distancia de la tienda de asignación, alrededor de ésta, en el lado de oriente, ondeaba el estandarte de Judá, amparando a otras dos tribus, la de Isahar y Cebulón. Sus colores correspondían al de las piedras del pectoral en relación a cada tribu, y llevaba esta inscripción. Los del estandarte del campamento de Dan estarán al norte según sus huestes, siendo el príncipe de los hijos de Dan, Agiezer, hijo de Amisaray. Norte las tribus de Rubén, Simón y Gad, ocupaban el lado sur. Su estandarte era igualmente tricolor, de acuerdo con las piedras del pectoral, y llevaba esta célebre frase de la Tora, Deuteronomio 6, 4. Oye, Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es 1 Yalcud 685. Al oeste estaba plantado el estandarte de Efraín, de Manasé y de Benjamín, y llevaba esta inscripción. La nube del Eterno estaba sobre ellos de día, cuando partían del campamento números 10, 34. Finalmente, el estandarte de Dan, Aserín Aftalí ondeaba al norte con estas palabras escritas en números 10, 36. Y cuando posaba el arca, Moisés, decía. Reposa, o Eterno, entre las decenas de miles de millares de Israel Yalcud 685. 3, 5. Valle de haber Adonai el Mos el Emor. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo. Diciendo en la palabra Lemor, para decir, se haya una notable y trascendental idea. Todos los preceptos de la Tora fueron dados al hombre, Lemor, para decir. La entrega del precepto obliga a su transmisión de una generación a otra, y esto es posible si existe una verdadera pureza y fidelidad familiar. El primer versículo del capítulo 3 dice. Y estas son las generaciones de Aarón y de Moisés, pero en realidad enumera solamente a los hijos de Aarón, versículo 3, y no se menciona en absoluto a los hijos de Moisés. Esta es la explicación que nos da el Midrash. Habiendo sido los hijos de Aarón discípulos de Moisés, la Tora los considera como si fueran sus propios hijos, puesto que el que instruye al hijo de su semejante, tiene tanto mérito como el que lo hizo nacer así, versículo 1. Si el padre le da la vida física, el maestro le proporciona la vida espiritual, y le enseña los medios y las razones para vivir. El Talmud coloca al maestro, en ciertos casos, por encima de los padres, pues los padres dan a la criatura la vida en este mundo, pero el maestro le guía para la vida en un mundo superior a Bacama 2, 11. Por consiguiente, instruir a los alumnos equivale a procrear hijos, Yalcud 688. 3, 32, Unes y Nesía y Alevi el Azar ven a Aarón a Coenpecudad Shomremishmereta Kodesh. Y el principal entre los príncipes de los levitas será el Azar, hijo de Aarón el, sumo, sacerdote, el cual tendrá la superintendencia de los que hacen la guardia del santuario. El Azar hijo de Aarón el mismo El Azar descendía de la familia de los kiatitas por parte de su padre Aarón y de su abuelo Amram. 3, 40, Bayomer Adonai el Mosepecud Colbejor Zajar Libnei Yisrael Miben Hodeshavam Alavesa En Isparsh Motam. Y dijo el Eterno a Moisés, Cuenta todos los varones primogénitos de los hijos de Israel de Herá de un mes para arriba, y forma el censo de sus nombres. Varones primogénitos La misión sangranda del servicio del tabernáculo fue confiada a la tribu de Levi, retirándola de los primogénitos del pueblo de Israel, pues éstos se habían profanado adorando al becerro de oro. Fue así como se compensó a la tribu de Levi por su fidelidad a Dios en aquellos días nefastos. Igualmente vemos la misión sacerdotal confiada a la familia de Aarón, confirmada y tornada perpetua como recompensa por la fidelidad de Pinejas, nieto de Aarón, en ocasión en que el pueblo cometía abominaciones e idolatría, ver números 15, 10, 13. Esta situación moralmente elevada de los levitas, recordaba a los hijos de Israel la defección del pueblo en el pecado del becerro de oro, símbolo y germen de sus infidelidades posteriores, pues nuestros sabios dicen que cada pecado de Israel deriva del pecado del becerro de oro. 4, 2, Nasoed Roshnei Kead Mitojnei Levi-Lemishpejotam Levi-Tabotam. Formar el censo de los hijos de Kead entre los hijos de Levi, por sus familias, por sus casas paternas, hijos de Kead estos tuvieron prioridad sobre los hijos de Geresón, a pesar de que Kead era menor que aquel, quizá por ser parientes más próximos de Moisés y Aarón, ver Éxodo 6, 16, 20. Pero el Midrash atribuye la razón de ello a la superioridad intelectual de los Keatitas, ver comentario subsiguiente. Las doce tribus estaban divididas en cuatro grupos de tres tribus cada una, e instaladas a los cuatro lados del tabernáculo, teniendo a éste en el centro. Esta disposición indicaba que el centro de la vida israelita estaba en el santuario. El santuario mostraba la presencia de Dios entre el pueblo. Los israelitas, aún estando en guerra, no se apoyaban únicamente en la fuerza física, sino especialmente en la fuerza espiritual. En otro lugar, Éxodo 18, 8, vemos a Moisés durante la guerra con los amalequitas levantar sus manos hacia el cielo. A este propósito pregunta el Midrash. ¿Acaso las manos de Moisés causaban la victoria o la derrota? No, es que cuando los israelitas elevaban sus corazones al Dios Altísimo, vencían, y cuando lo apartaban de él, eran derrotados de Alcud 264. 4, 13, Bedish-Wetamizbeah-Jufar-Sualaz-Beged-Argaman. Y quitarán las cenizas del altar, del holocausto, y extenderán sobre él un paño de lana púrpura. Cenizas del altar, del holocausto, pero sin apagar el fuego de él, puesto que no estaba permitido hacerlo. Con todo, el precepto de mantener el fuego perpetuo en el altar, ver Levíticos 6, 6, parece haber sido cumplido en el templo de Jerusalén y no durante el período de la travesía del desierto. Comentarios a la Aftara. Osea 2, 1, 22 y será en el lugar donde se digere de ellos. Vosotros no sois mi pueblo, se les dirá. Los hijos del Dios viviente 2, 1, la historia del pueblo judío demuestra que específicamente en las tierras en las que fueron oprimidos y separados en guetos, precisamente allí prosperó la vida judía. Irónicamente, allí donde recibieron aceptación y habitaron cómodos con igualdad de derechos, allí tuvo lugar el flagelo de la asimilación y la desaparición del judaísmo. El holocausto espiritual ha provocado una hemorragia que arrasó con los miembros del cuerpo del pueblo judío. El profeta Osea nos enseña que será en el lugar que se les dirá no sois mi pueblo, vale decir, específicamente en aquellos lugares en que los judíos serán rechazados y se los considerará seres inferiores, se os dirá. Hijos del Dios viviente, vale decir, allí ocurrirá que conservaréis muy bien vuestra fuente, la Torah, hasta que sea obvio y evidente que son los hijos del Dios viviente. Bikure y Aviv. Consejo paternal. Extraídos de la ética de los padres, que se suele estudiar en los Shabbats del verano. La envidia, la pasión y el honor sacan a la persona de este mundo Rabiel y Ezer Acapar, Abod 4, 2. Esta advertencia respecto de los elementos autodestructores se corresponde con la que pronunció Rabí Yeosua, Abod 2, 11, cuando dice, El mal ojo, la mala inclinación y el odio al prójimo sacan a la persona de este mundo. La envidia a las demás personas es producto del mal ojo, que no está satisfecho con lo que tiene, mientras que la pasión es el instrumento de la mala inclinación. Pero ¿cuál es la simetría entre la codicia de honor y el odio al prójimo? Una explicación posible es que no hay nada que la gente odie tanto como la persona que busca el honor, y aunque lo adulen por afuera, en lo profundo del corazón lo odian. Otra respuesta posible es que la búsqueda del honor inevitablemente conduce a la persona a odiar a los demás, cuando ellos no le dispensan el honor que él piensa que se merece. Promesas de Asem Mas el que se gloria, gloríese de esto. En que me entiende y me conoce a mí, que yo soy el Eterno que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice el Eterno. Escrito y recopilado por Rabino Yaacov Aser Sinclair de la organización Orsomayach de Israel y Monsei. Editado por el Morel y Yau Bayona. Director de Shalom Averdim, Monsei, New York. Director de Shalom Averdim.